Hola a todos y bienvenidos a la dulcepedia. Para todos los que no me conozcáis, yo soy Isa y en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer unos drips perfectos en tus tartas. Vamos a empezar haciendo el drip de chocolate. Ya verás que es súper sencillo de hacer. Para el drip vas a necesitar un chocolate de un 52 a un 54% de cacao. Y las proporciones serían utilizar la misma cantidad de nata o crema para batir con un 35% de materia grasa y chocolate. Para elaborarlo, simplemente júntalo todo en un bol y llévatelo al microondas hasta que se funda. Una vez listo, opcionalmente si quieres, puedes utilizar un poquito de colorante negro para que tenga un color más estético. Cuando termines, si está muy caliente, déjalo enfriar un poco. Pero si ves que está a tu temperatura corporal, ya puedes aplicarlo sobre la tarta fría. Para hacer el drip, siempre pongo la ganache dentro de un biberón y hago una gota. Si me gusta cómo queda, sigo haciéndolo por toda la tarta. Y si veo que a la gota le cuesta mucho deslizarse por la tarta, caliento un poquito la ganache dentro del microondas. Ahora puedes dejar la tarta así o puedes acabarte rellenar la parte del centro con más ganache. Cuando termines, para fijar el drip y que no siga chorreando por la tarta, yo siempre lo pongo unos 15 minutos en la nevera para que se endurezca. Esta técnica también la puedes aplicar con una cuchara. Y puedes controlar el largo del chorrito, controlando la temperatura de la ganache. Si la aplicas más caliente, probablemente el drip será más largo. En cambio, si aplicas el chocolate un poquito más frío, el drip será más corto. Bueno, ahora que ya sabes cómo hacer un drip de chocolate, vamos a ver cómo hacer el drip de chocolate blanco y el de color. Para hacer el drip de chocolate blanco, vas a necesitar utilizar un chocolate blanco o cobertura de buena calidad. En la cajita de información te dejo especificado qué chocolate estoy utilizando yo. Y la receta para hacerlo sería utilizar unos 150 gramos de este chocolate, 50 ml de nata o crema para batir y colorante blanco. Para hacerlo, junta el chocolate con la nata y llévalo al microondas hasta que se funda. Yo lo fundo en tandas de 30 segundos a máxima potencia. Y entre tanda y tanda lo mezclo con unas varillas o una cuchara. Cuando termines, tu mezcla tendrá un color amarillento, así que si quieres corregir esto, tienes que poner un poquito de colorante blanco. Y una vez consigas el tono deseado, vigila que tu mezcla esté a una temperatura ambiente, que no esté muy caliente. Normalmente, antes de aplicarla sobre la tarta, yo la dejo reposar unos 10 minutos. Una vez pasado ese tiempo, ya puedes aplicarlo sobre la tarta. Y al igual que antes, siempre pon una pequeña cantidad y mira a ver qué tal cae el chorrito. Si te gusta cómo queda, sigue aplicándolo por la tarta. Pero como me ha pasado a mí, en este caso le faltaba un poquito de calor, así que lo voy a calentar unos 10 segunditos en el microondas. ¿Ves la diferencia entre una caída y la otra? Una ha quedado muy estilizada y bonita y las otras han quedado algo bastas. Para finalizar, simplemente acaba de cubrir toda tu tarta con este drip. Cuando termines de hacer el drip, no te olvides de poner la tarta unos 15 minutos, más o menos, en la nevera. Para hacer el drip de colores, vas a utilizar la misma receta que para hacer el drip blanco. La única diferencia es que en vez de poner color blanco, vas a poner el color que tú quieras. En este caso, para mí, voy a utilizar el color azul. Como ves, el drip de color queda muy bonito y muy llamativo en las tartas. Ahora te quiero enseñar cómo hacer el último drip del vídeo, que es el de caramelo. Podrás ver que es muy diferente de hacer a todos los anteriores y tiene un puntito más de dificultad, pero también queda muy bonito y está delicioso. Para hacerlo, vas a necesitar azúcar, nata o crema para batir con un 35% de materia grasa, mantequilla, sal y agua. En un cazo, pon el azúcar, la sal y el agua. Después, llévatelo al fuego hasta conseguir un caramelo. Y cuando lo tengas, vierte la nata dentro. Ahora, remuévelo hasta que la nata se integre. Una vez listo, sácalo del fuego y añade la mantequilla. Mézclala hasta que se incorpore dentro del caramelo y pásalo a un bol para que se enfríe. No te olvides de taparlo a piel con papel film. Déjalo a temperatura ambiente y cuando veas que no quema, retira el papel film y ponlo dentro de una manga pastelera. Y ya puedes aplicarlo encima de tu tarta. Cuando termines, decora la tarta como más te guste y ya tendrías tu tarta lista. Bueno amigos y amigas, ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y sobre todo, que os haya resultado muy útil. Dejarme abajo en los comentarios si tenéis alguna duda o pregunta acerca de los drips. Y esto es todo por hoy. Yo ya me despido. Hasta la próxima vídeo receta, amigos. ¡Gracias!